Música Tengamos en cuenta todo esto que estoy diciendo y yo despido humildemente con todo mi amor que ahora en el librito todos los días ¿Para qué? Para entrar en consonancia armónica con los seres superiores con esos que están en el lado y que ellos nos escuchan y que nos cumplen con su manto de amor de luz de paz y de fraternidad hagamos una constante de las oraciones de este vivir arranquen desde el principio y síganos hasta el final En la contratapa digo bien claramente que yo no tengo poderes que no hago milagros pero que soy muy feliz con esto que aprendí hace tantos años atrás de distintas procedencias según el contenido de este libro Este libro no tiene precio ni valor ninguno pero contiene todo lo que ustedes necesitan para ser felices igual que yo Desechen la violencia Den amor a los vecinos Den amor a toda la familia A un aquel que pueda estar desviado Que se merece más nuestra atención que los que andan bien Apoyemos los Demos lo mejor de nuestro ser para hacer ver que están equivocados en la vida No lo juzguemos En el decálogo que está en este librito En la segunda parte de su contenido Dice bien claramente Si hablas de tus vecinos Fíjate Si tu lengua está limpia y tu aliento es público Y no te aferres tampoco a lo material Lo material es transitorio Todos aquellos que han acumulado fortuna A costa del sufrimiento de sus congéneres Cuando llega el momento definitivo En los féretros que preparan los mortales de esta tierra No entran ni coches, ni propiedades, ni dólares, ni euros Entran todas las acciones De paz Y de convivencia que realizaron Con sus congéneres No se fijen en la carroza fúnebre Que lleva las coronas Eso es Eso es superfluo La mejor flor es nuestro amor Y acá está la oración para hacer por ese ser Porque nosotros no lo tenemos que juzgar Así sepamos Que ha sido Un mal nacido Cantilamal de Arturo Está la oración del desencarnado en este libro Hagan la, tal cual dice acá Pidiendo con nombre y apellido por ese ser ¿Hay problemas en la casa? Acá también está la oración para liberar la casa Medio balde de agua Tres cucharadas de vinagre blanco El rociador Empiecen de la parte más alejada Vayan viniendo todos los rincones No hace falta bañar Una rociada así Ventanas Puertas Y ir avanzando Hasta la puerta de calle Diciendo la oración que está ahí Cuando la terminan en el recorrido La vuelven a empezar Y siguen hasta llegar a la puerta de calle Y cuando llegan ahí Lo que quedó en el balde O en la cacerola Que prepararon de agua con vinagre La tiran así La barren con una escoba cualquiera Diciendo negativo cancelado Y al lado de esa página está la otra Para liberarse uno personalmente De las cargas negativas que lo están En ese momento acosando Durante nueve días Forma de novena Y si estamos muy fuertes Dejan tres días Y vuelven otra vez nueve días Si esas oraciones fallan Me lo escupen en la cara Acá está Para liberar la casa Para hacerle al desencarnado Para liberarnos personalmente Y acá también está la oración Al Cristo divino Cristo está en mí Cristo está en mí Cristo está en mí Guíame Guíame Cristo amado Está la oración esa acá también Háganla ante ustedes Van a ver el cambio que tienen Ustedes Son el vehículo Líndenla en ustedes la casa Entonces tiene que haber Una unión Entre el pensamiento El sentimiento Y la acción Los ángeles están con nosotros ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros todos lo tenemos que intentar Sin especular con beneficios personales Tenemos que dar toda nuestra energía Nuestro sentimiento de paz y de amor Para la creación ¿Qué quiero decir con esto? ¡Gracias!